Bueno, estamos con información de último momento, muy grave la verdad, y para ello está Indalicio Sánchez, que nos va a explicar un poco qué está pasando. Gracias Florencia. Sí, atención. Una información de un hecho denunciado grave que involucra a una de las principales personalidades políticas de nuestra provincia. Estamos hablando del senador nacional y tres veces ex gobernador José Alperovich, porque acaba de trascender que una sobrina, como bien vemos en el titular de lagaceta.com, denunció a José Alperovich en la justicia por abuso sexual. No se va a preservar, vamos a preservar la identidad de esta joven de 29 años que trabajó con el actual senador durante su campaña para la gobernación. En una denuncia Florencia, que vamos a compartir, que la hizo pública a través de una carta, que distribuyó entre algunos de los colectivos de mujeres que a nivel nacional están luchando para terminar con este tipo de acciones, que entre otras cuestiones identifican con el hash, no nos callamos más, que actuaron en el caso de Telma Farrín, entre otros, y se realizó esta denuncia en los tribunales provinciales y también en los tribunales nacionales, en la ciudad de Buenos Aires, porque según explica esta joven, ahora vamos a leer la carta, se trata de hechos que habrían sido recurrentes, que se habrían extendido a lo largo del tiempo, que además no tan solo se habrían producido en nuestra provincia, sino también en un hecho puntual en Puerto Madero, que habría llevado por recomendación de este colectivo de mujeres, que realice la denuncia también en la ciudad de Buenos Aires, además de en la unidad especializada, la unidad fiscal especializada de violencia contra las mujeres en Buenos Aires y en nuestra provincia. Atención, reiteramos, estamos hablando de una denuncia por acoso, por violar la integridad física, psicológica y sexual de esta joven que involucra directamente sobrina, además sobrina con un vínculo de un grado importante del ex gobernador José Alperovich. Vamos a compartir la carta que esta joven hizo pública, comienza citando a una frase de la propia Telma Fardín, que dice, el silencio pesa, la verdad es poderosa porque sana, la verdad aparece solo si nos atrevemos a decirlas. Ya lo hice, ya no me callo más. Comienza la carta de esta joven que denunció, reiteramos, por violencia sexual, física y psicológica al ex gobernador José Alperovich. La carta comienza, dice, estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida, pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre. La carta continúa así, no escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar, llamando las cosas como son, sin suavizar ni teñirlas, poniéndole el monstruo nombre y apellido. Cuando no le pones nombre, no existe. El mío, sigue la carta, se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor, tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba, el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él. Y hacemos acá un paréntesis, ya seguimos con la carta, Florencia, porque esta, vamos a decirle a la audiencia, es una información que circula desde aproximadamente junio de este año, que coincide con la fecha donde esta joven pudo, logró ponerle un corte a esta situación. Circulaba esta situación que habría sufrido esta joven, pero por supuesto, como corresponde, no se había hecho pública porque no podía ella aún conciliar su vida, como bien lo dice, para atreverse a dar este paso de formalizar la denuncia contra el ex gobernador y actual senador. Bien, continúa así. No quería que me besara, lo hacía igual. No quería que me manoseara, lo hacía igual. No quería que me penetrara, lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa. Ya habría más gente alrededor. Ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí. Ya se cansaría de mí, de que no quiera, de que sea asexuada, como me llamaba, pero su fijación no cesaba. Durante mucho tiempo quiso más y más seguidos, con más ganas, con más fuerza, con más violencia, por mi resistencia. La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares, era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros y policías y custodios armados, todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada. Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no, pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía, ni de cómo se lo explicaba, ni de cómo mezquinaba mi cuerpo, ni de cómo intentaba defenderme, ni de si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto. Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo. Hasta que las situaciones en las que él disponía de quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme, se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos. La carta es extensa, continúa. Ustedes pueden culminar de leerla, de entender estas palabras. Palabras que compartimos y que hacemos públicas porque justamente es parte de nuestra responsabilidad como periodistas, como comunicadores, como medios, poder exponer este tipo de situaciones de las que lamentablemente son parte muchas personas, mujeres, varones y más aún en situaciones tan delicadas como la que denuncia esta joven, porque estamos de 29 años, sobrina de su presunto abusador, como ella está denunciando, que además, también como lo explica en esta carta dolorosa, dura, la ponía en una situación de vulnerabilidad extrema ante el nivel de poder que tiene esta persona involucrada. Ahí mismo lo dice toda la gente que estaba alrededor, que fueron como testigos de este sufrimiento, todo este padecimiento de la joven de 29 años, policías, guardias que estaban alrededor de esas propiedades donde se encontraban. Así es, reiteramos. Entonces, una joven de 29 años denunció a su tío, como ella misma lo explica, por abuso sexual, físico y psíquico. Y este tío es nada más y nada menos que el tres veces gobernador de la provincia y actual senador, José Jorge Alperovich, acompaña la nota, el expediente, fotografías de la denuncia, que reiteramos, se radicó una en Tucumán, por los hechos sucedidos acá, y otros que habían acontecido, habrían acontecido en Puerto Madero, por eso también se expuso la denuncia en la ciudad de Buenos Aires, acompañada a esta joven tucumana por el colectivo de mujeres que a nivel nacional, entre otros con actrices argentinas y otros grupos que reivindican los derechos de las mujeres, recomendaron a esta joven que lo formulase de esta manera. Ellas acompañaron, presentaron la denuncia en la ciudad de Buenos Aires y acá la radicó la propia joven en las fiscalías especializadas, también que hay en Tucumán como en Buenos Aires, en estos casos de violencia de género. Así es. Y estamos hablando, Florencia, de un hecho que ya está sacudiendo a toda la provincia, que está sacudiendo a todo el país, porque, reiteramos, estamos hablando de quien tuvo la acumulación prácticamente total del poder desde 2003 en nuestra provincia durante tres gestiones consecutivas, actual senador, que había empezado además Florencia justamente en estas últimas semanas, después de la rotunda derrota que tuvo en su candidatura como para volver a ser gobernador, había bajado el perfil al máximo José Alperovic, y que en estas últimas dos, tres semanas había comenzado a mostrarse nuevamente, a enviar mensajes grabados en video, distribuidos a los medios de comunicación, que incluso había ahora también denunciado que la provincia estaba muy mal, con un déficit muy grande y que se iba a traslucir. Y justo ahora también, cuando había empezado a querer levantar la cabeza con intenciones, según se especulaba, se especula, se cree, de seguir su carrera política, luchar por retener mínimamente la banca de senadores, que se va a renovar dentro de dos años, cae esta denuncia tremenda, durísima, muy fuerte, contra su persona, contra José Alperovic, que como te decía Florencia, reiteramos, se venía hablando de esta situación, porque la joven había comenzado a pedir ayuda en distintos ámbitos para ver cómo podía manejarse y encauzar esta situación. Recordamos además que tiene este vínculo familiar. Es Tío Segundo, dice ella en el principio de la carta. Claro, y que ya es repercusión a nivel nacional esta denuncia. Sí, ahora podemos ver, Indalesio, algunas repercusiones en los principales diarios de nuestro país. Además de la Gaceta, que les reiteramos, ya está publicado, pueden leer la carta completa. Así es, ahí lo vemos en Clarín, una sobrina del senador José Alperovic lo denunció por violación y ponen entre comillas una parte de la carta que dice, al monstruo hay que ponerle nombre y apellido. Sí, sí, y señala, bueno, que es su tío, también ahí vemos en el sitio de TN, donde también explicitan esta situación, una sobrina de José Alperovic lo denunció por violación y acompaña el título de Clarín también, eligieron esa frase para explicitar lo duro de la situación. Bien, y ahora vemos en un medio local la falta. Claro, que es un colectivo popular de mucha acción social y que fue donde llegó esta carta completa, donde eligió a la joven difundir esta carta completa respecto de la situación. Y ahí titulan, una sobrina denuncia Alperovic por abuso sexual, sentía que nadie iba a salvarme. Citan ahí un extracto de la carta de la sobrina de José Alperovic. Bueno, y aprovechamos para reiterar a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, que en Tucumán hay una fiscalía especializada donde se puede ir en cualquier momento a denunciar violencia de cualquier tipo de género. También está la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y también la Comisaría Especializada de la Mujer, donde pueden y van a recibir seguramente ayuda ante cualquier tipo de situaciones de abuso, de maltrato contra las mujeres específicamente y que más aún cuando son casos tan complejos donde hay un nivel tan desigual, como suelen ser, pero en este caso casi extremo, de poder de sometimiento contra otra persona. Claro, en este caso es justamente eso. Si bien no es menor ella, pero justamente ella resalta en su carta esta situación de poder que se veía sola, que no sabía cómo salir de esta situación y que necesitaba a alguien que la salve, ¿viste? Claro. Pone ahí, ¿no? Quería a alguien que me salve. Sí, además involucrado en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Porque bien lo explica la joven, era su jefe, es su tío. Lo acompañó en las campañas, sí. Lo acompañó en las campañas. Imagínate, convivir con una persona que ejerce tremendo maltrato, tremendo abuso contra otra persona, en este caso una joven de 29 años. Tremendo, la verdad, conmoción en todo el país por estas declaraciones de esta joven de 29 años, sobrina del ex gobernador de Tucumán. Reiteramos toda la información, la carta completa en la gaceta.com, en todas las plataformas de nuestro diario, para que conozcamos, porque la relevancia es que conozcamos, sepamos, quiénes son los dirigentes de nuestro diario.